¿Qué vamos a hacer con los productos de conserva en la brújula? Pues lo que vamos a hacer va a ser algunas tapitas muy sencillas, tapas muy efectivas que pueden convertirse incluso hasta en primeros platos con los productos de conserva en la brújula. Conserva en la brújula es nuestra conservera en Rivadumia, al ladito de Cambados, en el corazón de las rías, y lo que elaboramos son productos de pescado y marisco. Para esta primera etapa vamos a utilizar algunos elementos que son fáciles de encontrar en una tienda gourmet y que nos van a servir para convertir esto en un plato muy lucido. Lo primero que vamos a hacer es pintar unas pequeñas pinceladas con este producto que es Placton Maril. Tiene un potente sabor a mar que nos va a ayudar muchísimo a conseguir un plato con todo el sabor del Atlántico. Unas sardinillas. Un poco de caviar de aceite de oliva virgen extra. Escamas de sal marina, de sal, flor, en este caso carbonizadas. Y un poquito de salicornia. Esto, una vez que lo reguemos con un aceite de oliva virgen extra, es un entrante francamente delicioso.